De la misma manera que su grupo Marlango es capaz de unir con maestría, blues, jazz o pop en cada una de sus canciones, su vocalista Leonor Wotling mezcla música, cine y moda en su vida diaria con la misma armonía. Discreta y elegante, la actriz y cantante nos recibe minutos antes de posar sobre la alfombra roja de uno de los eventos del verano para confesarnos sus secretos de moda. Si es un evento de cine o un evento de glamour, que hay que ir bien, siempre tengo la suerte de tener ayuda. Prestan la ropa porque al final es un trabajo, hay que probarse muchas cosas, te tiene que gustar mucho. Y a mí me gusta pero no tanto. Cuando posa frente a las cámaras junto a su banda, Marlango, la cosa cambia. Marlango reconoce que con ello se siente mucho más cómoda, en familia y que disfruta eligiendo lo que va a llevar sobre el escenario. Cuando estoy sobre el escenario también me he visto yo y me encanta porque me he visto yo, parece que es que tengo cuatro años y me ayudan a vestirme. Elijo yo la ropa que me pongo y tiene mucha importancia, es parte de lo que estás contando y es parte de cómo das la bienvenida a la gente a tu casa. Que han venido esa noche a ver ese concierto y cuentan mucho también cómo te viste. Que me debería mirar, me gustan muchísimo. Pero yo creo que es porque creo que cuando veo un bolso y digo, si yo tuviera ese bolso yo sería organizada. Yo llegaría a tiempo a los sitios y en el bolso veo la solución a todos mis problemas.